...educativas de aquí de Puerto Escondido y que hoy se están manifestando en favor a nuestros candidatos. Los jóvenes, los jóvenes de toda la República y los que están en diferentes partes del mundo se manifiestan al apoyo de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República y su proyecto, el mejor proyecto de nación para nuestros jóvenes, para nuestros niños que están aquí. ¡Un aplauso compañeros y compañeras! ¡Se ve, se siente Andrés Manuel ya es presidente! ¡Se ve, se siente Andrés Manuel ya es presidente! ¡Se llama Andrés Manuel López Obrador! ¡Por eso decimos, es un honor! ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡Estar con Obrador! ¡No se oye! ¡Es un honor! ¡Estar con Obrador! ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Nuestro presidente! ¡Aplausos compañeros! ¡Esas banderas! ¡Esas banderas no las vemos! ¡Que andén! ¡Y decimos! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Viva Puerto Escondido! ¡Viva Huacaca! ¡Viva México! Compañeras y compañeros, la seguridad, la seguridad son ustedes, gracias, esa seguridad compañeros, aquí Andrés Manuel ya viene llegando, aquí a ese templete, a nuestros compañeros que vienen atrás, les pedimos, aquí viene arribando ya al templete, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor! ¡Estar con Obrador! 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 Compañeros, gracias, aquí están los documentos de ustedes que nos han dado, lo estamos haciendo llegar de manera directa al licenciado Andrés Manuel López Obrador, gracias. De esta forma, la región de la costa, los 40 municipios pertenecientes al Distrito 11 y los municipios del Distrito Número 10 reciben a su candidato a la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a dar la bienvenida a los dirigentes de los partidos de izquierda que respaldan la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador en este estado de Oaxaca, al igual que lo vienen haciendo en toda la República Mexicana, los partidos que integran la coalición Movimiento Progresista, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Pedimos a los compañeros, por favor, que bajen sus mantas, vamos a tapar la visibilidad y eso permite a los medios de comunicación paleros del gobierno no ver la concentración que hemos hecho. Amigos y amigas de los diferentes municipios que nos acompañan para recibir a nuestro candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. Licenciado Andrés Manuel, los saludo con respeto y con el permiso de todos y todas las compañeros y compañeras que nos acompañan aquí en el templete, diputados, representantes de partidos, candidatos y candidatas también en estas elecciones. Quiero decirles a todos ustedes que no es casualidad que estemos aquí en Puerto Escondido. No lo es. Estamos cumpliendo con nuestro papel en este momento. Hay que hondear las banderas. Hay que hondear las banderas. Antes de darle el micrófono, licenciado Andrés Manuel, queremos hacer mención de esto. Amigas, amigos. Me da mucho gusto estar de nuevo en esta región del Estado de Oaxaca, aquí en Puerto Escondido, donde nos reunimos, nos congregamos de todas las comunidades, los pueblos, los municipios de usos y costumbres y de régimen de partido de esta región de la costa del Estado de Oaxaca. Muchas gracias por dedicar su tiempo, su esfuerzo para asistir a este acto. Muchas gracias a ustedes que son los actores principales, los protagonistas del cambio verdadero. No es nada más un dirigente. Es todo el pueblo. Lo decía muy bien ese gran presidente de México, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, indígena, zapoteco, oaxaqueño, Benito Juárez, que decía con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso muchas gracias de todo corazón a todas y a todos ustedes. Lo tercero, lo tercero, ayúdennos a cuidar las casillas, a defender el voto, que no vuelva a pasar lo del 2006, porque casilla que se deja sin vigilancia es casilla robada. Ya lo saben, más aquí, Oaxaca. Bueno, ya se fueron los mapaches, pero todavía andan por ahí. El mapache es más grande, el mapache es mayor. Ya andan por acá, ¿verdad? Cuidado con la mapachada. Hay que cuidar los votos. ¿Nos van a ayudar como representantes en las casillas? ¿Nos van a ayudar a defender el voto? A ver, que levanten la mano. Bueno, muchas gracias de todo corazón. Tengamos confianza. Van bien las cosas. Ya se están dando cuenta ustedes, ¿verdad? No solo porque se oye crecer el movimiento abajo, la gente, sino porque ya están nerviosos, pensaban que iba a ser fácil, que nada más con la pura publicidad, con la pura mercadotecnia haciendo una telenovela iban a sentar al próximo presidente de México. Pero el pueblo es mucha pieza. No tomaron en cuenta eso. Y sobre todo no tomaron en cuenta la actitud de los jóvenes. Por eso tengan confianza. Vamos hacia adelante. Apoyen a nuestras candidatas, a diputadas federales de estos dos distritos. Apoyen a todos nuestros candidatos. Miren, dos mujeres de lucha. ¿La van a apoyar? Apoyen a los candidatos, a diputados federales que nos acompañan de otros distritos de Oaxaca. Apoyen a Benjamín, que es nuestro candidato al Senado de la República. ¡Venganos al grito de guerra, el acero a presa y el ruido! ¡Y retiemblen sus centros la tierra, al sabor o rugir del cayón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra, al sabor o rugir del cayón! ¡Gracias compañeros! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Gracias compañeros! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Gracias compañeros! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.